Desde CGT queremos mostrar nuestro apoyo a los compañeros y compañeras del hotel Barceló Playa de Punta Obría de Huelva. Queremos que respeten los acuerdos firmados, que respeten los acuerdos de jornada, de salud laboral y que les den la documentación a los representantes del comité. CGT está llevando a cabo una serie de movilizaciones para denunciar la decisión de la empresa de negarse a negociar con la representación sindical y ha realizado un llamamiento público para apoyo a estas movilizaciones. Además, CGT manifiesta que esta empresa obtiene grandes beneficios económicos mientras mantiene a la plantilla en condiciones de precariedad. CGT espera que las conversaciones se desbloqueen y la empresa comience a cumplir la normativa que afecta a los trabajadores y trabajadoras, evitando que la plantilla traslade las movilizaciones a otros hoteles del Grupo Barceló.